Después de mi mejor trabajo por fin ha acabado He vuelto a superarme cada vez más animado No he olvidado, sigo igual y alocado Lo que pasa que ahora, mucho más centrado Parece en un momento que todo empieza a ir bien Todavía no a tope, aún no llega al 100% Ruyendo por el hip, navegando por el hop Lanzo frases tan potentes que las ritmo con beatbox Voy proporcionando estabilidad Siempre usando cosas de primera calidad Yo a ti te digo toda la verdad Una pena lo de España, triste realidad Un examen para mí es meterse con mil letras Decir que son malas y que no están completas Os voy a dar a fotos dejando culo carpeta Y mientras a tus groupies les voy a comer las tetas Voy a ser más cabrón chungrando en el culo Cuando empecé en esto me llamaron Rey Arturo Me dijeron que siguiera dándole muy duro Y que algún día cercano yo será el número uno Va, va, esto fluye y sale todo Más solo que la una A mí me llaman Han Solo, solitario por la luna Ando frío por el polo pero cuando el ritmo suena Hecho fuego y quemo a todos Yo salí de estrella y en el cielo llego a ella Celebrando mil victorias alfa arriba la botella Caigo en el suelo mientras tu vida se estrella Una lástima chaval yo acabo con tu querella Vaya mala suerte que has tenido Sin quererlo has entrado en mi camino Con el rap tranquilo soy un chulo y te fulmino Últimas palabras piensa y dilo Se acabó el tiempo Suenan gritos y alaridos Vas por detrás con tus mil perros cohibidos Aunque al final acabéis todos en el río Sois iguales yo de nadie me fío Ya podéis matarme que continuaré con esto Ni siquiera el policía a mí me pone bajo arresto Lo siento pero me gusta mucho que sufráis Ya me moriré algún día de momento es lo que hay Disfrutando de un instrumental De un ritmo calmado que relaja acción mental Otra noche sin mirar al mar Desde arriba las vistas a un bonito mar Disfrutando de un instrumental De un ritmo calmado que relaja acción mental Otra noche sin mirar al mar Desde arriba las vistas a un bonito mar Gracias por ver el video.